hola mi nombre es pablo y hoy voy a hablarles sobre don diego del magro dentro del periodo de conquista y de conformación de las huestes al magro llega a américa en 1514 se asienta en darien panamá y formará parte de una serie de intentos expedicionarios siendo socio de francisco de pizarro luego de participar en la conquista del perú y de perder un ojo y dos o desde una mano en 1534 se le otorga el derecho a conquistar pacificar y por las tierras que se encontrarán a 200 leguas al sur de la gobernación de pizarro el proyecto era la exploración al sur del perú hacia la estrecha de magallanes en el perú los incas le hicieron creer a los españoles que en este territorio había oro expandiéndose el rumor fueron los propios españoles quienes presionaron para formar la hueste al magro invirtió todo lo que tenía compró armas caballos y salió del cusco el año 1535 con alrededor de 500 españoles y con unos miles de indios de servicios hoy anáconas la ruta escogida fue la cordillera de los andes la travesía por la cordillera fue dura el frío congeladas los mal vestidos españoles ya los casi desnudos indios los guijarros le lastimaban los pies y se los cortaban muchos de ellos al sacarse las botas arrancaban justo con ellas los dedos los caballos morían de frío y de hambre por lo que la expedición resultó un fracaso hacia el sur en la confluencia entre los ríos y tatáñubla la expedición al mando de gómez de alvarado va a enfrentarse en batalla al reino huelén única y primer conflicto sostenido por la hueste del magro que demostró que los indígenas no estaban dispuestos a entregar su territorio sin presentar combate por todo esto y tras una accidentada expedición en cuyas tierras donde no encontrará lo que buscaba almagro regresa al perú reclamando la ciudad del cusco para su gobernación e iniciando un conflicto con pizarro el que culminó con una cruenta guerra civil en donde perderá su vida espero les haya gustado y nos vemos en una nueva cápsula educativa chao